Para el Senado voto 100, para el Senado soy cabal. Para el Senado voto 100, para el Senado soy cabal. Hoy, yo marco 100, 100, María Fernanda cabal. Con el Centro Democrático canta la verdad. Es una mujer frentera que está de nuestro lado. Con la libertad y orden, yo soy cabal. Para el Senado voto 100, para el Senado soy cabal. Para el Senado voto 100, para el Senado yo soy cabal. Al Senado, marca Centro Democrático, número 100.